A un palenque clandestino en un pueblo de San Pedro Que moro con un gallo negro, un gallero jovencito Pues quería ganar dinero Pa' ayudar a su abuelito Por ser un menor de edad no lo dejaban entrar Pues el dueño del palenque no lo dejaba ahí estar También a su gallo sombra no le querían apostar Un apostador le dijo A mí me gusta ese gallo Yo le apuesto lo que sea Deja en paz a ese chamaco Pero que sea la pelea con tu gallo el sanguinario Cuando soltaban los gallos en el aire se agarraron Y sonora su nombre Ese gallo colorado Pues el asombra lo hirió Ese gallo el sanguinario La primer sangre vértiga Pues fue la de gallo negro La navaja el sanguinario En el pecho había clavado Pero entre el polvo y la sangre El sombra se había parado Pues inesperadamente Pues inesperadamente Un picotazo le daba Y como en sus viejos tiempos Radio le demostraba Le mostró aquel gallo negro Que así era como él peleaba Sombra ganó en buena ley Al coloro despacho Y el que le apostó a su gallo Mucho dinero ganó Y a Pepito le pagaron Lo que ahí le demostró Aquí termina la historia Del gallo llamado Sombra Pepito dice a su gente Los que vayan en su contra Deben de tener cuidado Pues trae la suerte y les sobra ¡Gracias! 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 Gracias.